Lope de Vega Lope de Vega Lope de Vega Lope de Vega Elena estaba separada de su marido, el actor Cristóbal Carderón. Lope de Vega pagaba sus favores con comedia para la compañía del padre de su amada, el empresario Teatrán. En 1587, Elena aceptó casarse por conveniencia con el noble Francisco Perano Granvela, sobrino del cardenal Granvela, y ante el despecho, Lope de Vega hizo circular contra ella y su familia un escrito donde prestaba su sentir. A través de su comedia Velardo Furioso y en una serie de sonetos, por lo que un dictamen judicial lo envió a la cárcel. Lo incidió y en un segundo proceso judicial fue matajando, donde cerraron ocho años de la corte y dos del reino de Castilla, por amenaza de pena de muerte si desobedecía la sentencia. Años más tarde, el recuerdo de su amor hacia Elena Osorio se quedó flamado en su novela dialogada, la Dorotea. Se había vuelto a enamorar ahora de Isabel de Alderete y Urbina, con quien se casó el 10 de mayo de 1588, después de haberse la llevado tras su consentimiento. En su verso la llamaba a Belisa. El 29 del mismo año, intentó reanudar su carrera militar, alistándose en la Gran Armada, en el Galeón de San Juan. En este tiempo, escribió un poema épico en octavas reales, al modo de Ludovico, titulado La Hermosura de Angélica, el cual no tuvo mucho éxito. En diciembre de 1588, y después de la derrota de la Gran Armada, se dirigió a Valencia, la capital de Turia, donde vivió con Isabel y siguió perfeccionando su fórmula dramática, asistiendo a las representaciones de una serie de ingenios pertenecientes a la llamada Academia de los Nocturnos. Después de dos años de destierro del reino, López de Vega se trasladó a Toledo, en 1590, y allí sirvió a don Francisco de Rivera, más tarde segundo marqués de Malpica, y algún tiempo después al quinto duque de Alba, don Antonio de Toledo. Se incorporó como gentil hombre de la cabra del corte dulcal de Alba, donde vivió entre 1592 y 1595. En este lugar, leyó el teatro de Juan de Encina, del que tomó el personaje del gracioso, perfeccionando aún más su fórmula dramática. En otoño de 1594, murió Isabel de Ubrina, de sobreparto, y escribió por entonces su novela pastorial, La Alcaldía, donde introdujo numerosos poemas. Después de haber cumplido los dos años de destierro de la corte, regresó a Madrid en diciembre de 1595. Pero al siguiente año, fue procesado por vivir sin estar casado con la actriz viuda Antonia Trillido. Años después, se casó con Juana de Guardo, hija de un alineado abastecedor de carne de la corte, lo que motivó las burlas de diversos ingenios, como Luis de Góngora, por ejemplo. Todos pensaban que López se había casado por dinero, y tuvieron un hijo muy querido, Carlos Félix, y tres hijas más. Volvió a trabajar como secretario personal de Pedro Fernández de Castro y Andrés, tiempo en que fuera Marqués de Saria y futuro conde de Lemos, con quien permaneció hasta 1603. Se enamoró de Micaela, la celia de sus versos. Era una mujer bella, pero inculta y casada, con la cual mantuvo relaciones hasta 1608, y de la que tuvo cinco hijos, entre ellos dos de sus prediletos, Marcela y López de Félix. Durante varios años, López de Vega tuvo que trabajar duro para poder mantener a su múltiple amante, hijo legítimo e ilegítimo. Escribió poesía lírica y comedias impresas, estas muchas veces sin corregir. A los 38 años, pudo al fin corregir y editar parte de su obra. En 1605, entró a servicio de Luis Fernández de Córdoba y de Aragón, cargo que le trajo algunos problemas, sobre todo cuando tomó las órdenes sagradas, ya que su confesor le llegó a negar la absolución por encubrir al duque. En 1609, leyó y publicó su arte nuevo de hacer comedia, obra teórica de carácter capital, contraria a los preceptos neoreistotélicos. Ingresó en la cofradía de clavos del Santísimo Sacramento, en el oratorio de Caballero de Gracia, a la que pertenecían casi todas las escritoras relevantes de Madrid. Entre ellos, Francisco de Quevedo, que era un amigo personal de López de Vega, y Miguel de Cervantes. Al año siguiente, se adquirió al oratorio de la calle de la Oliva. En su último año de vida, se vuelve a enamorar, ahora de Marta de Navarre. Era una mujer muy bella y de ojos verdes, como declara López los poemas que le compuso, llamándola Amarilli o Marcia y Leonardo, a la novela que le destinó. Las muertes de los familiares muy cercanos afectaron emocionalmente a López, y el 24 de mayo de 1614, decidió al fin ordenarse de sacerdote. A esta inspiración responden sus rimas sacras y las numerosas obras devotas que empieza a componer, así como la inspiración filosófica que asoma en sus últimos versos. Su hija Antonia Clara fue secuestrada por un hidalgo, novio suyo. Feliciana, su única hija, legítima para ese entonces, había tenido dos hijos, una niña y un niño. Su hija se hizo monja, y el otro, capitán Luis Antonio de Ugazetegui, y murió en Milán, al servicio del rey. Solo su hija natural, la monja Marcela, le sobrevivió. López de Vega murió el 27 de agosto de 1635, en Madrid, España. Su muerte fue sentida por la mayoría de los españoles. 200 autores describieron elogios que fueron publicados en Madrid y Veneza. En esta época de su vida, cultivó especialmente la poesía cómica y filosófica. Desafortunadamente, y a pesar de la honora que recibió del rey y del papa, López de Vega era infeliz por Marta, quien quedó ciega en 1626, y murió en 1628. López Félix, hijo suyo con Micaela de Luján, y que también tenía vocación poética, se agopecando a perla en 1634, en la isla Margarita. Fue enterrado en la iglesia de San Sebastián de Madrid, que debido a sus posteriores remodelaciones, hicieron que sus restos inidentificables fueran a parar a una fosa común, situada bajo el altar, donde estaba mezclado con la de la propia Marta de Navarrete, y los del dramaturgo mexicano Juan Ruiz de Alcarón, uno de sus mayores rivales sobre el escenario. Teodoro nos parece un personaje muy interesante, ya que su personalidad es muy contradictoria. Por un lado, es un caballero romántico, enamorado y apasionado, pero por otro, está jugando dos bandas con Diana y Marcela, que a Marcela lo suele utilizar como segundo plato, lo que es bastante grosero por su parte. Y es por esto que no nos gusta mucho este personaje. Diana es uno de nuestros personajes favoritos. Lo que más nos gusta de ella es que es una mujer que está en medio de un amor imposible, ya que se encuentra con el problema de la diferencia social, la que la separa de su amado. Por este motivo, aunque es una mujer dulce, se ve obligada en un principio a esconder sus sentimientos. Lo que menos nos gusta de este personaje es el trato que le hace a Marcela, como el hecho de encerrarla por cero. Lo que más nos gusta del personaje de Marcela es que por mucho que la rechace Teodoro, ella sigue enamorada de él y haga lo que haga, no logra olvidarlo. Lo que más nos gusta es que utiliza a Fabio para darle ese trato a Teodoro, ya que no nos parece justo que lo utilice a Fabio de esa manera. Fabio es un personaje que no nos gusta demasiado, porque es demasiado inocente y se deja utilizar tanto por Marcela como por Teodoro. Cristán es un personaje que nos gusta mucho, porque su sentido del humor está en cualquier momento. Además, siempre saca a sus amigos de los líos a los que se meten. Lo que menos nos gusta de este personaje es que es bastante chismoso y por ello siempre se encuentra metido en algún embrollo. Lo que más nos ha gustado de la obra es que incluye mucho género, la tragedia, la comedia, el romance y los celos. Lo que más nos ha gustado es la parte amorosa y que al final todo se lo resuelve correctamente. Lo que más nos ha gustado es la parte amorosa y que al final todo se lo resuelve correctamente. La memoria es la parte amorosa